acompañando la presentación del proyecto de declaración de emergencia alimentaria que presentaron miembros de diferentes organizaciones sociales. Y bueno, la verdad es que nos parece que es un proyecto que hay que tratarlo en el Consejo, digamos que hay que debatirlo en comisión porque creemos que es sumamente importante acompañarlo en un contexto donde, bueno, la realidad evidentemente está a la vista, donde sabemos que la pobreza está constantemente en aumento, recientemente tuvimos los datos del INDEC donde se arroja que casi el 38% de los niños son pobres, y la verdad es que los compañeros de los movimientos sociales lo que nos comentaban es justamente eso, digamos, la realidad que viven todos los días, lo que es sostener hoy por hoy los espacios de los comedores comunitarios, de los merenderos barriales. Esto también obviamente se da en un contexto donde sabemos el problema que hay en las escuelas, digo, donde hoy por hoy los chicos están yendo a las escuelas a alimentarse. Así que bueno, creemos que es sumamente importante acompañar desde nuestro bloque de concejales este proyecto que presentaron hoy los compañeros de los movimientos sociales. ¿Cuáles fueron las organizaciones y movimientos que llegaron aquí al Consejo? Bueno, había compañeros del Movimiento Evita, compañeros de la CCC, compañeros de la CETEP, bueno, de distintas organizaciones que, como dije antes, son los que creo que hoy están cumpliendo un rol fundamental en el entramado social, en los barrios, sosteniendo justamente el hambre que hoy están viviendo muchas familias en relación a estas políticas de ajuste y de retroceso que lleva adelante tanto el gobierno nacional, provincial y municipal.